Estamos con la gente de FATGUT y con el diseñador de esta silla especial. ¿Cómo les va? Gracias por venir a todos. Estamos con Antonio Álvarez Abril, que es el diseñador, docente de la UTN de Mendoza, Eduardo Marastica, de FATGUT, y Nelson Dugarte, de Venezuela. De Venezuela, para servirle. Para servirle. Bueno, ¿por qué estás acá? Estoy trabajando con la gente del Instituto Regional de Vigenería, del IRB. Él es el director. Él es el director. Perfecto. Contanos en qué consiste... Bueno, primero, ¿por qué en la jornada de FATGUT se presenta esto? Bueno, nosotros ayer hicimos una jornada que se llama La Ingeniería que Cambia Tu Vida, en la UTN Rosario. Y la jornada la organizó el gremio como una colaboración para entusiasmar a los chicos y a las chicas que salen de las escuelas para estudiar ingeniería. Queremos borrar ese discurso elitista que la ingeniería es para pocos y queremos que sea para todos los que quieran estudiarla. Y entusiasmarlo con este desarrollo que es solidario. Y por eso nos pareció muy importante que viniera... Que mejora la calidad de vida de un montón de gente. Tal cual, tal cual. ¿Vos te pareció muy importante que viniera el diseñador? Exacto. Bueno, entonces le pedimos el micrófono para que él pueda hablar con nosotros. Antonio, contanos entonces en qué consiste el dispositivo. Bueno, el dispositivo, los bipedestadores, como ustedes ven acá, son equipos que existen ya hace muchísimo tiempo en el mundo. Eduardo va a ser de voluntario para probar. Nuestro piloto prototipo. Bien. ¿Existen sillas de este tipo en otros países del mundo? Existen en otros países del mundo, por supuesto para nosotros a un costo muy, muy alto, muy, muy, muy elevado. Bueno, traerla y colocarla acá en Argentina. Pero la innovación más importante que hicimos en nuestro laboratorio es la forma en que la persona se pone de pie, que eso sí es una innovación, te diría, prácticamente mundial, porque no hemos visto este tipo de forma de tomar la bipedestación. Esta forma se llama concentro de gravedad constante, o sea, es un bipedestador. Concentro de gravedad constante, que como ustedes ven, lo que hace es ir poniendo de manera paulatina a la persona de pie, no la tracción hacia arriba como los otros bipedestadores que parecen una tabla rasa, sino que la colocan de una manera muy suave. Es lentamente para que la persona también pueda encontrar su eje. Para que encuentre su eje, pero además acuérdate que la persona está imposibilitada de mover las piernas, de moverse de la cintura para abajo. ¿Por qué comenzamos con este proyecto? Porque la gente que está mucho tiempo en silla de ruedas tiene problemas severos que se van desarrollando a lo largo de los años relacionados con justamente el hecho de estar tantas horas, tantos tiempos, tantos años, a veces sentado en su silla de ruedas. Problemas que van desde el aparato circulatorio, trombos en las piernas, escaras en las nalgas. Entonces, el solo hecho que para nosotros día a día no lo valoramos, porque lo hacemos muchas veces al día, de ponerse de pie, de esta manera ya le mitiga muchísimo ese daño, porque nosotros estamos diseñados para tener la posición bípeda. Claro, pero no solamente desde el punto de vista fisiológico y de salud, sino también desde el punto de vista social. Tal cual, tal cual. Es importante poder ponerse de pie. Desde el punto de vista social, estar de pie, estar integrado, sentirse que puede hablar, digamos, cara a cara con la persona. En todo lo que es la parte cognitiva, se ha visto que las mejoras son muy inmunas. Claro. Fíjate lo que ocurre en el gabinete de Macri, por ejemplo, que está Gabriela Michetti, y está el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en sillas de ruedas. Y todos a veces se ven obligados a sentarse para estar a esa altura y no incomodarlos con esto. Por ejemplo, todos se sentirían mucho mejor, seguro. Seguro, seguro. Y la salud es fundamental. Tal cual. Lo importante es eso, tratar de hacer una tecnología que sea accesible para las poblaciones más carenciadas, porque son equipos, como te decía, muy caros. Y por otro lado, la mejora de la calidad de vida es muy importante. Nosotros en el laboratorio, y así es un poco como lo planteamos como lema, creemos que la VIPE de estación debiera ser un derecho social para todos aquellos que, por una razón u otra, tienen que estar mucho tiempo en sillas de ruedas. Y estoy hablando en particular de chiquitos, de edades muy tempranas que están en sillas de ruedas, y jóvenes que tienen que estar toda su vida en sillas de ruedas. Entonces, creemos que el factor económico no debiera ser un factor, y por supuesto, no tecnológico, no debiera ser limitante para acceder a este tipo de tecnología. Antonio, es impresionante lo que has hecho, y sobre todo teniendo en cuenta que me remite a lo que pasaba hace poco tiempo con un ingeniero, creo que es electrónico, un chico que diseñó manos ortopédicas, también con una impresora 3D, para que los chicos que carecen de manitos o de piernas puedan tener justamente acceso a una mejor calidad de vida, y también desde Argentina, a tal punto que el mismo Barack Obama lo puso como ejemplo, cuando vino acá a la Argentina. O sea, hay posibilidades de hacer tecnología innovadora y de buena calidad en la República Argentina. ¿Qué falta? Nosotros en nuestro laboratorio, yo te diría el planteo del grupo que trabajamos en el laboratorio, más allá de los papers, más allá de los trabajos que muchas veces la tecnología se va mucho en todo lo que es el trabajo académico, lo que queremos es llegar con nuestro trabajo a la gente. El laboratorio nuestro justamente hace muy poco, adquirimos sistemas de escáner que te permiten hacer exactamente lo que vos decís, escaneamos el miembro de la persona con un sistema de escáner láser. Con ese escaneo lo que hacemos es la simetría inversa del miembro y con eso, con un software bastante complejo que tenemos, se traduce a mecanismos. O sea que prácticamente se puede robotizar muy rápidamente el brazo y lograr una prótesis de manera muy rápida, muy buena, para que la gente tenga esto. Y a menor costo. Y a mucho menor costo. Imprescindible para la Argentina. Yo creo que lo que nos falta es la importancia que tiene esto que decía Eduardo más temprano y la importancia que tiene el apoyo, en este caso de FacDood para nosotros, es que justamente salgamos a estimular en los chicos que hacer ingeniería justamente es algo bello, es algo que no es solo aprender matemáticas, física, que a veces los espanta a los chicos, sino el tema de lo que ven. O sea, generar productos, generar tecnología y generar impacto social, porque con esto mejoramos la calidad de vida de la gente. ¿Por qué en Venezuela vienen a estudiar a Rosario? A ver, Héctor, ¿por qué trabajas en eso? Bueno, en realidad nosotros estamos en el desarrollo del proyecto. Claro. Ya no es tanto en el estudio. Sí nos conocimos cuando todavía estaba estudiando, cuando estaba haciendo mi doctorado, pero lo importante es que posteriormente, ahora, estamos en el desarrollo de tecnología. Claro, claro. Entonces, bueno, fíjate, lo importante de lo que le estaba hablando el profesor Antonio es justamente de que se trata de un desarrollo innovador porque equipos como estos normalmente no se consiguen. Claro. No son comerciales. Y los que son comerciales, que de hecho, son los que colocan a la persona prácticamente fuera de la estructura de la silla, esos equipos son muy complejos. Claro. Replicamos el concepto de la silla de mi doctorado y lo traducimos a un sistema. Primero, que se pudieron aplicar de forma económica. Anda mal el micrófono, ¿eh? Ah, de mano. Sí. Ah, porque no se está escuchando bien. Perdón. Bien. Te explico entonces. Lo que hicimos fue llevar el concepto a un sistema que se podía replicar de una manera más económica, más fácil, o sea, para que fuese factible, para que pudiera llegar a los sectores más necesitados, y lo hicimos de una manera más eficiente. Claro. ¿Qué se basa en la eficiencia? Hicimos un desarrollo que retrae las piernas mientras levanta el dorso. Ajá. Y a su vez, bueno, igual cuando lo baja la persona, lleva las piernas hacia adelante mientras baja el dorso. Claro. Eso permite, permite que la persona esté parada dentro de la estructura de la silla y puede incluso moverse libremente, como de la misma forma como lo hace cuando está sentada, ¿ok? Necesitamos inversores también para esto. Además de que los chicos estudien ingeniería, hace falta dinero para producirlo en Argentina y que la gente que tiene problemas de motricidad pueda llegar a comprarlo, ¿no? Tal cual. En esa etapa estamos justamente ahora buscando inversores para el proyecto y buscando inversores justamente viendo que es un mecanismo que funciona, que no estamos hablando de papeles ni de cosas que estamos por desarrollar, sino con un desarrollo ya bastante importante que además tiene otra faceta que ustedes acá no ven, para gente que, por ejemplo, es parapléjica y que puede manejar este mismo equipo con señales ya sea de movimientos de su cabeza o con parpadeo, con señales del cerebro y con interfaces que para aquellos que tampoco pueden o que están muy solos, porque esta es una sociedad corrupta donde se va incrementando cada vez más la cantidad de gente que vive sola, también pueda tener por lo menos algún control domótico de lo que ocurre en su caso. O sea, prender el televisor, prender la computadora, apagar las luces, prender las luces. Ha sido un placer tenerlos acá, realmente impresionante, les agradezco muchísimo y ojalá que aparezca el presupuesto para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, también que se ha reducido drásticamente en este último presupuesto. Ojalá que haya conciencia de que en Argentina se pueda. Muy amables por venir. Muchas gracias. Es algo importante que me gustaría recalcar, ¿no? No, 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 pero lo necesita, no, no, no. Bueno, el caso es que este no es el único desarrollo que en el laboratorio se realiza. Estamos desarrollando actualmente alrededor de 5 o 6 proyectos de envergadura. Hay aparatos que ya hemos desarrollado. Todas esas son tecnologías que pueden llegar hasta las personas. Esta es la muestra. Este es uno de los proyectos, pero hay... Esta es la punta de la isla. Exacto. Bien, gracias. Muchas gracias. Muy amable.